Los seres humanos han inventado cosas increíbles a lo largo de los años, y esta tendencia parece estar acelerándose, aunque sea para nada más que por mera necesidad. Desde las supercomputadoras más poderosas del planeta hasta el buque de investigación acuática más impactante que sirve para cortar los mares, aquí hay 15 máquinas increíbles que no creerás que existen. Número 15 La máquina para limpiar zanjas Este debería satisfacer todos los tipos de toks que existen. Este increíble accesorio para un equipo agrícola denominado limpiador de zanjas es tan eficiente como agradable a la vista. En serio, porque es tan divertido de ver. Se podría comparar con el trazo de un pincel sobre un lienzo, suave, limpio y atractivo. Los limpiadores de zanjas son máquinas compactas y potentes capaces de funcionar en cualquier clima, eliminar el sieno y la vegetación con una eficiencia despiadada. La máquina puede cambiar de carreteras de izquierda a derecha en cuestión de minutos. Esto permite que la tierra se extienda a ambos lados de la zanja con un control casi completo de los derrames que pueden ocurrir muy comúnmente. No sé todo el sudor y las lágrimas que hay detrás de la construcción de esta máquina, pero es fascinante. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Sumit, la computadora más poderosa del mundo. En 2018 Estados Unidos superó a China como el país con la supercomputadora más poderosa. La supercomputadora más rápida, Sunway Taihu, de China, fue superada por la supercomputadora Sumit de IBM. Y eso es por decirlo a la ligera, este super servidor elevó el listón a pasos agigantados. Con un rendimiento máximo de 200 petaflops o 200 mil billones de procesos por segundo, Sumit duplica con creces las velocidades máximas de la Sunway Taihu, que alcanza los 93 petaflops. Sumit es también la primera computadora capaz de realizar más de 3 billones de billones de cálculos con precisión mixta por segundo o 3.3 exaops, o más de 10 petabytes de memoria. Eso es muy enroscado para la mayoría de nosotros, lo sé, pero tengan paciencia. El colosal aumento de potencia ha permitido a los investigadores ejecutar el primer cálculo científico a exaescala del mundo, el cálculo que requiere al menos 1018 operaciones de punto flotante por segundo. ¿Cuánto cuesta poseer este chico malo? Unos 200 millones de dólares en su modelo más básico. Pongan unos 20 millones adicionales y obtendrán lo último en refrigeración para aumentar estas velocidades de reloj. A pesar de toda la potencia adicional bajo el capó, el servicio sigue siendo relativamente eficiente en términos de energía. La Sunway consume 15 megavatios y la Sumit solo 13. Número 13 El preludio El anunciado barco más grande del mundo está en camino de convertirse en uno de los mayores fracasos de la industria petrolera. Preludio, un monstruo o monstruosidad de 600 mil toneladas, es 5 veces el tamaño del portaaviones más grande de Estados Unidos. Diseñado para producir gas natural licuado, también conocido como GNL y otros líquidos derivados del petróleo, el barco tiene dificultades para pasar incluso los requisitos de seguridad esenciales para la puesta en servicio. Esta construcción masiva es un experimento audaz realizado nada menos que por la gigantesca compañía petrolera Royal Dutch Shell. Instalada sobre un campo de gas remoto a 482 kilómetros de la costa noroeste de Australia, el barco enormemente caro de 490 metros de largo técnicamente es una barcaza porque, como no puede propulsarse por sí mismo, no ha producido una gota de GNL desde el principio de 2020. Debido a fallas de seguridad, el buque se vio obligado a cerrar en enero, con una fecha de finalización aún por establecer. Hasta ahora la compañía Shell ha perdido casi 17 mil millones de dólares, ya que continúa quemando dinero en combustible en lugar de ejecutar las tareas para lo que fue diseñada. Número 12 Perro robótico de Boston Dynamics La empresa de robótica Boston Dynamics, que alguna vez fue propiedad de Google, ahora parte del equivalente gigante tecnológico de Japón, SoftBank, acaba de actualizar su robot con forma de perro y planea lanzar las ventas al público. No vayan directo a la preventa, ya que estos chicos malos cuestan tanto como un automóvil de lujo de primer nivel. Spot, tan acertadamente llamado, ahora presenta una capacidad de recarga que el robot puede usar para encenderse por sí solo cuando detecta la hora de la siesta. Robert Plater, director ejecutivo de Boston Dynamics, dijo que esto permite que el robot cubra un rango mucho más amplio y se acomode en ubicaciones más remotas. Solo las casas de la elite cuentan ahora como remotas. Spot ahora también tiene acceso a un brazo retráctil. Sí, esto le permite al robot realizar tareas como abrir puertas o cajones, ajustar válvulas, mover interruptores o girar objetos. No puedo creer que hayan omitido algún tipo de pinza para tomar bebidas. Todos lo estábamos pensando. Quizás en el futuro este robot nos pueda hacer un sándwich. Cuando sea capaz de hacer esas cosas, llámenme. Hasta entonces el precio me parece una locura. Y para que conste, sí. Solo digo cuánto valora un sándwich para que todos se rían. Está bien, estoy orgulloso de eso. A un precio base de 74.500 dólares, la nueva versión empresarial con estas características será aún más alta. El robot que puede llevar un peso máximo de 14 kilos se lanzó en 2019 y se convirtió en uno de los más destacados de la industria médica. Número 11 El reloj Long Now Cuando se trata de lograr un impacto duradero, Jeff Bezos ciertamente está metiendo sus manos en todo. Este proyecto es muy bueno. Los ingenieros y contratistas de la firma están construyendo un reloj gigante de varias habitaciones dentro de una montaña. El reloj indicará la hora de los próximos 10.000 años. A pesar de su sitio web bastante discreto que recuerda un blog local amateur, este es de hecho un proyecto de Jeff Bezos. ¿Por qué hay tanto misterio con esto, señor Bezos? ¿Qué es esta cosa? No es de extrañar que así sea, ya que este podría ser una gran sorpresa en la historia. Danny Hillis, un científico informático y emprendedor que imaginó por primera vez el reloj de los 10.000 años en 1986, puso su nombre por todas partes. Él lo considera su creación. Ahora profesor visitante en el MIT Media Lab, con una inclinación por la construcción de supercomputadoras, robots y atracciones en parques temáticos, es precisamente el tipo de persona que decide que quiere construir un gran reloj de eones en una montaña con la ayuda de Jeff Bezos. Pero entonces, ¿cómo funciona y cuánto durará? La longevidad de su escala de tiempo es un desafío de ingeniería más importante de lo esperado. El reloj está diseñado para marcar solo una vez al año y sonar una vez por milenio. Los ingenieros están haciendo voladuras en la montaña para instalar pilas de engranajes y volantes. ¿Alguien está pensando en la naturaleza aquí? Según Bezos, el fundador de Amazon y el hombre más rico del planeta, el reloj tendrá 152 metros de altura. Será todo mecánico, impulsado por ciclos térmicos día y noche y estará sincronizado al mediodía solar, aunque todavía hay un camino largo por recorrer. Número 10 Gran Berta Antes de saber cómo Gran Berta, la tuneladora más grande del mundo, llegó a Seattle, primero debemos comprender su historia. Creada por necesidad en un pasado no muy lejano, esta monstruosa máquina casi ha salvado la ciudad. Seattle estaba a un terremoto de que muchas de sus carreteras vitales colapsaran. Algo tenía que hacerse y hacerse rápido. Y ahí entra Gran Berta. Nombrado en honor al difunto alcalde de Seattle, fue elaborado a mano para tallar lo que sería el túnel más grande del mundo. Todo dentro de los estrictos límites, estaban trabajando contra el reloj de la madre naturaleza. La escala del proyecto no tenía precedentes y el tamaño de la perforación tampoco. Con 5 pisos de alto y unos increíbles 112 metros de largo, Gran Berta permanecerá para siempre como un testimonio del ingenio y la adaptación humana. Sin embargo, esto no es una simple máquina. Esta es una bestia de ingeniería de otro nivel que también se limpia después de trabajar por sí misma. Al ciclar la roca y el concreto, excava en un transportador a través y fuera del centro de la bestia. La parte trasera del túnel instala paneles de hormigón que informarán las paredes y los pisos del túnel. A ver amigos, esta cosa es tan futurista como parece. ¿Escucharon bien? Esta cosa corta el túnel, lo barra y lo termina de construir en el mismo momento. Cuando su monstruosa cabeza asoma por la salida, todo lo que les queda por hacer a las manos humanas es trazar el camino. Sin duda, esta máquina llenará el futuro de la construcción de nuestras ciudades. Número 9 El colisionador de hadrones El gran colisionador de hadrones, también conocido como LHC, es el acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo. Iniciado en 2008, sigue siendo la última incorporación al complejo de aceleradores de CERN. El acelerador consiste en un anillo de 27 kilómetros de imanes superconductores con varias estructuras de aceleración para aumentar la energía de las partículas a lo largo del camino. ¿Nunca han oído hablar de un acelerador de partículas? Déjenme contarles un poco. Dentro del acelerador, dos haces de partículas de alta energía reciben la energía necesaria para viajar cerca de la velocidad de la luz. En este momento, las dos partículas se ven obligadas a chocar. Los rayos viajan en direcciones opuestas en tubos de rayos separadores, ambos en el estado de ultravacío. Son guiados alrededor del anillo acelerador por un fuerte electroimán ajustado al elemento que se está utilizando. El proceso también se utiliza en la producción de semiconductores, conocido como proceso de implantación, aunque a una escala mucho menor. Los electroimanes están construidos a partir de bobinas de cable eléctrico que operan en un estado superconductor, conduciendo eficientemente la electricidad sin resistencia ni pérdida de energía. Esto requiere de un enfriamiento masivo, de lo contrario esta materia se derretiría a través de su recinto. Enfriar los imanes a menos 271.3 grados centígrados, una temperatura más fría que la del espacio exterior, resultó ser de gran ayuda en este proceso. Por esta razón gran parte del acelerador está conectado a un sistema de distribución de helio líquido que enfría los imanes. Si uno de estos sistemas falla podría darnos malas noticias. Incluso si son solo partículas diminutas, a esta velocidad y energía dependiendo de su composición, podrían actuar como una bomba detonante. ¿Ven ahora la fuerza de la naturaleza que los humanos tienen en sus manos? Esto es emocionante y aterrador a la vez. Número 8 FAST, el telescopio más grande del mundo China alberga el telescopio más grande del mundo. Desde hace algún tiempo esta adquisición le ha dado algunas alegrías. Ahora están abriendo sus capacidades de investigación para que los científicos internacionales hagan lo que deseen con su aprobación, por supuesto. El radiotelescópico esférico de apertura de 500 metros FAST, o el Ojo del Cielo, es un radiotelescopio ubicado en la depresión de Dawudang, una cuenca natural en el condado de Pingstang, Guizhou, suroeste de China, con un plato de 487 metros de diámetro construido en la depresión natural del paisaje. Este es el más grande del mundo, la segunda apertura más grande de un solo plato después del Rattan 600 ruso escasamente conocido. China comenzará a aceptar solicitudes en algún momento de 2021 de científicos extranjeros que deseen utilizar sus instrumentos de investigación. El plato también está rodeado por una zona de silencio de radio de 5 kilómetros en la que no se permiten teléfonos celulares ni computadoras. Se toman en serio la seguridad y la calidad de su investigación. Número 7 El puente transportador de sobrecarga F-60 Puede parecer la Torre Eiffel, pero es todo lo contrario. Se llama F-60 y se encuentra en la acogedora campiña de Lautzitz, cerca de Lichesfeld. Este monstruo es el pórtico de transportador de sobrecarga más enorme que jamás se haya construido. Vaya, eso sí que es impresionante. Ahora es la atracción estrella de la mina de visitantes F-60. Escuchen esto, se ha abierto la visita para escalar esta bestia al público, bajo la atenta mirada de guías y escaladores experimentados, por supuesto. En el punto más alto hay una plataforma de observación que se eleva a 80 metros sobre el suelo. Pueden contemplar el paisaje árido desde la plataforma que solía ser la mina a cielo abierto del ignito Kledwitz Nord. La naturaleza casi se ha apoderado de la mina en este momento, a ella no le toma mucho tiempo. Un nuevo mundo se está creando gradualmente a partir de un paisaje de cráteres y lluvias. F-60 es metafóricamente el puente del pasado conviviendo en el futuro. Desde el anochecer hasta el amanecer, su inquietante silueta de acero es un marcado contraste con el cielo. Número 6 SpaceX Falcon Heavy Vivimos en una época increíble. Desde la tecnología que hace progresar a la humanidad hasta algunos obstáculos importantes a los que los humanos se ven obligados a adaptarse, emocionante es la menor de las palabras que podemos utilizar para describirlo. Una de las cosas más interesantes viene en forma de avances en viajes espaciales y no hay ninguno más avanzado que los esfuerzos combinados de SpaceX y la NASA. Tecnología que hizo posible observar tanto los lanzamientos como el retorno de cohetes con una precisión casi milimétrica, sin mencionar la plataforma en movimiento. Su lanzamiento inaugural en 2018 marcó el comienzo de una nueva era de capacidad en viajes espaciales. A partir de ahí la tecnología solo se ha vuelto más eficiente e inteligente. Fue diseñado con la capacidad de transportar humanos al espacio de aquí al futuro. Desafortunadamente a partir de febrero de 2018 SpaceX ha dicho que no transportarán personas en el Falcon Heavy ni seguirán el proceso de certificación de calificación humana requerido para transportar astronautas. Tanto Falcon Heavy como Falcon Knight eventualmente serán reemplazados por el sistema secreto de lanzamiento de Starship en desarrollo que fue construido desde cero a partir del aprendizaje obtenido de los proyectos Falcon. Número 5 Las grúas Taizun Echen un vistazo a esta bestia. Les presento la grúa más grande del mundo, el sistema Taizun Crane. Manteniendo el récord de los tres levantamientos más pesados del mundo, esta grúa fabricada en China es la más fuerte del mundo en la actualidad con un deslizamiento de tierra. Con un límite de carga de trabajo de más de 20.000 toneladas métricas o 44 millones de libras, esta grúa es increíble. Esta no es una maravilla moderna, esta es una maravilla del futuro, ya que la mayoría de las otras naciones aún no han creado nada parecido a tal escala. La cantidad de cables solo para operar las grúas Taizun se extiende por poco más de 50 kilómetros de longitud. Esto permite un límite de carga de elevación increíble y un alcance como ningún otro en el mundo. Cuando se trata de capacidad de carga de una grúa, este bebé seguramente puede hacer la fuerza que necesitan y con la velocidad que tienen que hacerlo. Número 4 El tren Super Maglev Los trenes, tan útiles como lo fueron en el pasado, han perdido popularidad, pero eso va a cambiar pronto. Con la tecnología de levitación magnética, los trenes podrán viajar a velocidades increíbles con poco mantenimiento debido a su fuerza flotante y con un costo de admisión económico. Eso es el viaje del futuro. China ha presentado recientemente un prototipo de tren bala que, según los ingenieros, puede alcanzar los 620 kilómetros por hora. Apodado el tren Maglev Superbala, cuenta con más del doble de la velocidad de la flota Eurostar y podría viajar de Londres a París en tan solo 47 minutos. Número 3 Camiones autónomos Todos sabíamos que iba a suceder, pero parece haber mucho debate sobre el tema. Tan seguro como que sale el sol, es probable que haya esfuerzos de transporte autónomos que encuentren resistencia de parte de la gente. Si bien, es indudable que es más rentable y eficiente, ¿qué pasa con los conductores humanos? No digo que no sea una queja legítima, pero todos lo vimos venir. Ya hay camiones de carga en fases de prueba, lo que muestra algunos números increíbles con lo que los humanos, que requieren comida y sueño, simplemente no pueden lidiar. Donde hay dolor por parte de los humanos, este nuevo mundo eventualmente será un lugar mejor para ello. Menos energía, menos gasolina y más oportunidades para que esos trabajadores aprendan nuevas habilidades. Claro, los trabajos están desapareciendo, eso no ha cambiado a lo largo de la historia. A medida que la tecnología continúa aumentando, también desaparecerán trabajos específicos. La humanidad y la tecnología evolucionan a la par. Después de que los problemas y la tecnología mejoran, las carreteras también se vuelven más seguras. Ganamos más tiempo personal mientras viajamos, teniendo en cuenta que no tendremos que preocuparnos por conducir. Si los automóviles funcionaran como una computadora, se conocerían y procesarían datos como el tamaño exacto y la velocidad de cada vehículo en el tráfico. El tráfico se convertiría en una máquina bien engrasada cuando se elimina el error humano de la ecuación. Los engranajes girarán con precisión matemática. Aún pueden disfrutar de sus placenteros viajes en autos deportivos de vez en cuando en un mundo de vehículos autónomos. Todo sin la preocupación adicional de contribuir con las emisiones al clima. Está cada vez más sensible y sin romper el planeta con la extracción de combustible fósil. La colocación de ladrillos es una de las formas de construcción más meticulosas y costosas que hay. Estoy hablando de ladrillos macizos, no de las baldosas pegadas a la madera contrachapada. Debido al tiempo requerido, en parte debido al trabajo físico, la albañilería se considera un tipo de construcción de lujo. El precio de una casa de ladrillos pura lo refleja. Estoy interesado en ver si las casas de ladrillos seguirán siendo el artículo de mayor valor después del despliegue masivo de esta increíble máquina. Aplicando la metodología de las casas de ladrillos impresas en 3D, podríamos reducir el costo en una cantidad significativa abriendo las puertas a una gama más amplia de posibilidades. Por ahora solo tendremos que lidiar con la SAM100 que suplanta a los trabajadores de colocación de ladrillos y mortero como si estaría utilizando un tubo de pasta de dientes. Es decir, solo observen como funciona esta cosa, esparza el material sobre el ladrillo con una suavidad casi perfecta, coloca el siguiente ladrillo con una excelente nivelación, todo mientras completa el proyecto 6 veces más rápido que cualquier humano. Hoy en día se siente como si no pudiéramos lanzar una piedra sin golpear algo creado por un robot. No hay forma de detener la toma de control de los robots, pero no es tan terrible como todos piensan. Donde hay preocupación por un aspecto de la vida se pueden abordar otros asuntos más urgentes de aquí en adelante. Solo tenemos que ser aptos y estar dispuestos a adaptarnos. Número 1 Nautilus, el explorador del océano Ya todos sabemos que vivimos en una época en la que la mayoría tiene acceso a tecnología que nos ofrece la capacidad de ver exploraciones espaciales y viajes al océano más profundo con solo unos pocos clics de nuestros ratones de computadora. La expedición Nautilus de 2019 impulsó esta tecnología más allá, ofreciendo a sus espectadores transmisiones en vivo de sus esfuerzos de investigación en el océano, Con cámaras súper nítidas e imágenes nunca antes grabadas y mucho menos compartidas, el Nautilus era el sueño de un explorador marino hecho realidad, una estación de investigación en el océano que podría cambiar su ubicación a su capricho. Todos sus archivos aún están abiertos al público de horas y horas de investigación a las que se puede acceder. El enorme barco está equipado con maquinaria de primera línea, incluido un dron desplegable a control remoto capaz de sumergirse a profundidades de alrededor de 2.000 metros. El explorador oceánico Nautilus es aclamado como una de las máquinas de investigación acuática más increíbles disponibles por el hombre. Los inversores e investigadores utilizarán esta máquina durante los próximos años. Nunca hemos vivido en una época más emocionante que esta. Con las herramientas y el conocimiento más accesible que nunca, los humanos realmente están logrando avances notables con sus inventos. Si esta lista no es un testimonio de ese ingenio, no sé qué más podemos hacer. No importa las circunstancias o los obstáculos, los humanos que trabajan juntos siempre han encontrado la manera y no veo que esta tendencia vaya a terminar pronto. Si disfrutaron el video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.